El centro de Medellín definitivamente es el espacio que reúne la mayor cantidad de espacios culturales. El centro es como el bosque más grande que hay aquí en la ciudad. Aquí hay toda clase de ofertas en frutas, en productos, en herramientas. Uno lo tiene todo. El centro en ese sentido es muy interesante. Diverso y plural, así se define la vida cultural del centro de Medellín. Un sitio que recuerda con nostalgia los lugares de antaño, como Versalles para la Tertulia y como el Salón Málaga, en el que aún suenan discos de hace más de 100 años. Aquí en Medellín se acabaron todos los bares buenos. No quedó sino este, y más que todo de música antigua, porque yo tengo una colección de 7000 discos en 78. Y no hay sino este negocio para oír música vieja. Entre ellas incluimos el tango, que aquí gusta mucho el tango. Pero no solo de nostalgia se revive el centro. El teatro hace renacer la vida de este espacio variopinto y lleno de muchos colores cada noche, en manos de personajes como Cristóbal Peláez, quien desde hace 30 años le ha puesto a este arte en la ciudad. Ofrece una cantidad de colores, de personas, de situaciones que lo hacen como un espacio vibrante. El centro de Medellín también es arte. El Museo de Antioquia es un ejemplo de ello. Las gordas engalanan la Plaza Botero. Pero tres cuadras más arriba resiste la única sala de cine, el colombo americano, que le apuesta a una reapropiación de este espacio. Para caminar el centro, para salir de funciones tarde en la noche y no sentirse intimidados porque qué va a suceder en la calle. Otro tipo de exhibición que lo que hace es ampliar o tratar de dar una oferta mucho más amplia para la ciudad y que los espectadores tengan esas opciones para poder escoger qué ver desde lo cinematográfico. Pero en la noche la dinámica cambia y las diversas músicas hacen que cientos de personas emigren a este lugar. En este instante el centro de Medellín se transforma en jazz. En salsa. Y también en un lugar incluyente en el que comunidades como la LGTBI encuentran su espacio. Con más de nueve teatros, cinco museos, 25 restaurantes de tradición y más de 40 bares reconocidos, se vive el renacer cultural del centro, de esa casa de todos que necesita reapropiación. El centro de Medellín es esa dama que hay que volver a conquistar, es esos espacios que hay que volver a retomar.